de la ciudad de Medellín. Y su única e impactará a 1,071 usuarios de ese municipio del sur del Valle de Aburra. Cualquier información adicional se puede consultar en la línea de atención al cliente 604-4444-115 o en las redes sociales Twitter, arroba EPM, estamos ahí, Facebook, EPM, estamos ahí.